En esta ocasión tenemos la gratísima visita del cantautor y compositor Thiago que es el nombre artístico de Santiago Duarte ¿Qué tal Santiago? ¿Cómo estás? Buenas noches y bienvenido al espacio Buenas noches Pedro y gracias por esta invitación Es la primera vez que vengo a Canet de Mar y bueno, estamos aquí para compartir un poco y podamos aprender de ti y de toda esta gente que nos está recibiendo ahora gracias a este medio de comunicación Gracias Santiago Bueno, vamos a escuchar una canción tuya, de tu autoría La interpretación también está a cargo tuyo, ¿verdad? Sí ¿Podrías darnos una breve referencia sobre el tema musical que vamos a compartir con la gran audiencia de Radio Canet? Sí, es una canción con la que me identifico un poco es una canción romántica que se titula Mi pedazo de ilusión Han pasado en mi vida imperios de soledad y mi libertad ya no me dice nada, nada, nada He buscado otro amor, otra incomprensión, otra desazón de mis sentimientos Si no encuentro, mi pedazo de ilusión ¿En dónde estás? ¿En dónde te has metido? Quedas contento, esto que siento Y tú no estás, eres mi tormento Buscándote en un libro de una historia de amor En una telenovela de ricos y pobres Más intento, no te encuentro En cada paso que doy, en cada oración En cada comprensión de mis sentimientos Si no encuentro, algo difícil para mí Buscando pepitas en el mar Qué descontento, esto que siento Y tú no estás, es mi tormento Buscándote en un libro de una historia de amor En una telenovela de ricos y pobres Más intento, no te encuentro En cada paso que doy, en cada oración En cada comprensión de mis sentimientos Si no encuentro Mi pedazo de ilusión ¿En dónde estás? ¿En dónde te has metido? Qué descontento, esto que siento Y tú no estás, es mi tormento Qué descontento, esto que siento Y tú no estás, es mi tormento En cada paso que doy, en cada camino Lo delusión Va a laaaaa laarte Que descontento, esto que estás Esmeralda de ricos y nos hemos chutado Así hemos escuchado mi pedazo de ilusión de Thiago como autor, cantautor e intérprete. Así es que nuevamente volvemos para conversar con él, para conocerle y ver cuáles han sido sus pasos como artista. Está en estos momentos aquí en Europa también, él es latinoamericano. ¿Dónde naciste, Santiago? ¿Te gusta que se te llame Santiago o cuando estamos hablando de tus trabajos intelectuales, que se te llame por tu seudónimo? Para mí, Santiago o Thiago, para mí es igual. O sea, me identifico, son dos nombres que hablan de dos personalidades, o sea, de dos tipos de personalidad mía. Santiago me siento como lo que soy, un estudiante de Derecho y Thiago como un cantautor, o sea, de la parte artística mía. O sea, me puedes llamar Santiago o Thiago, yo creo que de las dos formas me siento bastante bien. Gracias, Thiago. ¿Dónde naciste? Yo nací en la ciudad de Fernando de la Mora, que es una ciudad muy cercana a Asunción, la capital de Paraguay. Mi madre es de Asunción, es Asuncena, y mi padre, él es guaireño, él es de Eugenio Agray, que creo que es una tierra muy conocida por ti. Entonces, yo creo que tengo un poco de dos tipos bien acentuado, de personas, en el caso de mi padre, que es guaireño, una cultura completamente distinta, y mi madre, que es Asuncena. E inclusive el tono de voz es diferente a la gente de la ciudad de Villarrica, del departamento del Guairá, con la gente de la ciudad capital, o del departamento central, ¿verdad? Así mismo, así mismo. Por eso que yo disfruto bastante, o sea, hablando con mis padres, porque hasta hoy día, como somos de un país bilingüe, porque tenemos dos lenguas oficiales, es algo particular nuestro, que es el guaraní y el español-castellano, que es el que nosotros hablamos. Me comunico con mi madre generalmente en español, o sea, en castellano, y con mi padre en guaraní. Y es algo realmente, para mí, enriquecedor. Qué particularidad, ¿verdad? Hablar con el padre en una lengua y con la madre en otra. Es algo común. Yo creo que si hay compatriotas paraguayos que nos están escuchando, ellos saben que existe esa experiencia, incluso, la de una persona a otra, cuando se dirigen la palabra, uno habla en un idioma y el otro en otro idioma, y es como que están hablando un solo idioma. Es una riqueza que tenemos. Así es. ¿Dónde residís actualmente, Ciudad? Y por cuestiones de estudio, actualmente estoy residiendo en Italia, en la región de Calabria, es una ciudad cosenza, se llama la ciudad, y, digamos, la comuna es Rende, es una ciudad universitaria. Estoy estudiando en la Universidad de la Calabria, y estoy estudiando Relaciones Internacionales, y estoy en eso ahora, y me queda un año, porque estuve un año haciendo la maestría, y me resta un año más, o sea, vamos a estar cerca todavía. O sea, que el motivo fundamental para que tú estés ahora en Europa es por cuestiones de estudio. Sí, por cuestiones de estudio, y como la música no podemos dejar, siempre estamos haciendo algo. Siempre estamos, cada fin de semana, cada 15, cada mes, estoy haciendo música. Aquí en Italia. En Italia, sí. Sí, tengo algunos trabajitos que lo alzamos en YouTube, pero lo hacemos de corazón, no lo estamos haciendo, como digo, así, de una forma que no, los artistas, los músicos no pueden dejar lo que aman. ¿Y cómo compaginas tu carrera profesional de abogado con tu trabajo de compositor e intérprete? Sí, y podría hablar un poco al respecto, que justamente gran parte de mi vida estuve en la música, estuve, gracias a eso conocí muchos países, muchas culturas, y hubo un tiempo que tuve problemas con algunas composiciones mías que tuve que judicializar y no pude avanzar mucho porque el sistema judicial, como sabemos, es muy complicado, muy complejo. Y fue el motivo que me impulsó a estudiar Derecho. Y ahí empecé la carrera de Derecho, y la tesis mía justamente es Derecho de Autor y Plagio de Canción. Por una experiencia mía, opté por hacer esa investigación, con la cual obtuve mi título de abogado en Paraguay. Y como ya le tomé el estudio, ya no quise dejarlo, entonces estaba buscando una maestría, y ahí tuve la posibilidad de ganarme una beca para venir a estudiar en esta universidad, que es una beca de Unical Admission. Y en eso estoy ahora, estoy realizando esa especialización. Genial. ¿Y cuándo te iniciaste en la música y dónde fue tu debut, Thiago? Y mi debut, digamos, oficialmente, porque eso justamente te estaba comentando que tuve tantos debuts, pero lo más resaltante para mí fue en México, o sea, en la Ciudad de México, no en la Ciudad de México, en la Ciudad de Cancún, México, que justamente en la plaza central del ayuntamiento Benito Juárez, que es una plazoleta grande, era un festival internacional de la canción. Fui hasta ahí justamente por una canción mía que puse en concurso. En aquel tiempo no había internet todavía, y entonces era todo a través de la embajada, y me presenté, envié mi material, fue elegido entre 1500 canciones, para mí fue un orgullo, y estuve representando a Paraguay. Tuve el apoyo también de algunas personas, especialmente el director del Canal 13 en aquel tiempo, López Moreira, que sí me había apoyado un poco para estar presente, porque, como sabemos, todo viaje tiene su costo, todo viaje es muy complicado, y en aquel tiempo no existía apoyo, por ejemplo, como lo que hoy existe. Conocemos el Fondo Nacional de la Cultura, el Fondec, que está apoyando bastante. Por ejemplo, también tuve esa posibilidad en estos tiempos de recibir el apoyo de Fondec, que gracias a ese apoyo estuve también en México, en la Ciudad de México, posteriormente. ¿Después de Cancún? Después de Cancún, sí. En el Distrito Federal. Claro, pero pasaron décadas para que suceda eso, pero al principio no había ese apoyo, tuve la suerte de ir, bueno, y tuve esa experiencia, esa experiencia, digamos, en el año 1993, que hace ya bastante tiempo, y digamos que fue mi debut, a nivel ya... Internacional. Internacional y, claro, eso, digamos. Siago, y entre todas las canciones que has compuesto, ¿cuál es tu preferida y por qué? La canción preferida, una buena pregunta. Y por lo que significa, yo diría aquella canción con la que fui a México en aquel tiempo, digamos que ya poco recuerdo. Digo yo preferida porque siempre, esa canción se titula... Lo que te dio el puntapié inicio como para lanzarte a nivel internacional. Claro, digamos. Claro, se llama Mi Luna Azul. Mi Luna Azul se llamaba una canción romántica que fue bastante bien grabada en aquel tiempo, porque, como sabemos, antes existía en la cinta, así, ¿sabes? Es diferente como actualmente digital. Hoy tienes en un... pendrive tiene todo. O sea, tienes todo, no sé, es diferente ya. Hoy día vuela todo. Ha cambiado bastante. Sí. No solamente a nivel latinoamericano, ni qué decir aquí en Europa que la tecnología también está mucho más avanzada, ¿verdad? ¿Y en qué te inspiras cuando escribís tus canciones, Siago? Y como me habían hecho una pregunta una vez justamente en un programa televisivo en Paraguay, la respuesta mía fue que generalmente yo juego con la guitarra, o sea, con las cuerdas, porque en realidad yo recibo el sonido del instrumento y hago variaciones, variaciones y de repente me sale una melodía, me sale una melodía y voy construyendo una canción. No... No tengo algo en que inspirarme así particularmente, no tengo algo en que estoy pensando y la letra la construyo después. O sea, primero hago la melodía, la música, después hago la letra. No sé, muchos compositores, algunos, ¿no? Escriben la letra y después le ponen la música. Yo hago todo al revés, soy de sangre guaireño, entonces hago todo al revés. Y... Y así, en realidad me inspiro en el amor, en el amor que nace de dentro, no particularmente direccionado a ninguna persona particular o podría ser en el momento en que estoy que estoy componiendo puede ser que sea direccionado a alguien, pero siempre es el motivo, es el amor. Hay algunos artistas, compositores que tienen mayor inspiración en un cuarto entre cuatro paredes a solas, otros en un paisaje libre. En el caso tuyo, ¿cuál es el ambiente donde generalmente se aflora en ti el talento de la creación? Yo creo que... Encerrado. Encerrado. Sin ruido alguno. Sin persona alrededor. Concentrándote en lo que estás haciendo. Sí, sí, sí. No tiene que haber nada que me robe la atención. Tiene que ser así. Ah, bueno, nos comentaste que fuiste a México en dos ciudades muy importantes a nivel del cono sur y aquí en Europa también. ¿Cuáles fueron los otros países que has recorrido con tu música, Santiago? Sí, gracias a la música en realidad se me abrieron las puertas, las fronteras, digamos así. Siempre viajé portando la guitarra, siempre y en realidad tuve la suerte de conocer prácticamente toda Sudamérica, Centroamérica, México, España, Italia y un poco un poco de Francia pero de paso. creo que... Aquí en España también ya tuviste una gira, unas situaciones. Sí, sí, sí. Justamente esa es una linda experiencia que tuve. Conocí a grandes personalidades como ser José Luis Perales que fue un cantautor que yo apreciaba bastante en cuanto a la forma de componer a la sencillez y todo. Tuve la suerte en un viaje que hice a España. Estuve en la casa de él, tuve la oportunidad de hablar con él, de conocer cómo se inspira, cómo hace las canciones, todo. Y esa fue una experiencia bastante. Es como que yo tenía un espejo que me estaba mirando, ¿no? No creo que componga como él pero yo creo que por lo menos... Es una experiencia que te marcó en tu vida como compositor. Claro, me marcó bastante y bueno, en ese viaje también que fue mi primer viaje a España no conocía Barcelona o sea, porque tuve solamente estuve por Madrid, Sevilla y Valencia y en Valencia tuve la oportunidad de conocer al señor Estefinado ahora. lastimosamente se nos fue Carlos Lobo de Arte que fue un jugador de fútbol muy reconocido en el Olimpia en Paraguay y creo que aquí en España en el Zaragoza en el Valencia y que también estaba grabando un disco en aquel tiempo. Es también y tiene temas que interesantes a mí me gustaba bastante lo que él hacía y sí, era un poco polifacético también Carlos Lobo de Arte que seguro que muchos lo conocen y lo recuerdan bueno, ya no no llegué a encontrarme más con él por el hecho que ya falleció hace poco y lastimosamente y bueno, pero sí ese tiempo conocí bastantes personas. Siago, vamos a escuchar otra canción tuya, ¿sí? Sí. ¿La interpretación también va a estar a cargo tuya? Así mismo, todas las canciones tengo la la costumbre de hacer mis propios temas e interpretarlo, o sea. Esta canción que vamos a escuchar a continuación ¿cómo se titula? Roja y Ju Xeneta. ¿Eso significa en castellano? Te quiero Paraguay. Te quiero Paraguay. Escuchemos entonces Roja y Ju Xeneta. Xeneta. Te quiero mi patria. Mi patria, correcto. En la interpretación de la autoría también y la interpretación a cargo de Siago. ¡Gracias! 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 Xeneta. Llascño he ch inspires Amén. 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 Seguimos en Paseo Iberoamericano, aquí en Radio Canet. En esta ocasión nos acompaña aquí en nuestros estudios centrales, Ciago, Santiago Duarte, estudiante de Derecho. Él es compositor y cantautor, intérprete. Y nos ha visitado para acercarnos canciones de su autoría y también bajo su interpretación. Sobre las canciones que has compuesto, algún cantante tanto de tu país como del extranjero llegaron a interpretar canciones tuyas, Ciago. Algún artista, algún cantante también de renombre internacional. Y ese tema, por ejemplo, es un tema bastante interesante tocarlo, ¿no? Como el tema anterior que acabamos de escuchar, Roja y Juschenetá, que es una canción con letra en guaraní, que es nuestro idioma en Paraguay. Pero con un estilo de orquestación internacional o moderno, ¿no? Yo creo que esta canción que acabamos de escuchar no es muy común escucharlo, porque suena como una música internacional romántica, pero cantada en guaraní. Y más todavía a mi país, ¿verdad? Que es lo que uno ama siempre, su país. Entonces, es un motivo para mí interesante porque yo mezclo las dos cosas. La música un poco y, en este caso, lo que tiene que ver con lo que estoy estudiando, ¿no? Las relaciones internacionales, la política, que yo creo que tanto futbolistas y músicos le encanta la política. Es lo que siempre toca, ¿no? Y al respecto, justamente, de lo que me acabas de preguntar sobre temas de mis canciones que han grabado otras personas, sí, en algunos casos me lo han pedido, especialmente músicos de Argentina, que yo le pasé los temas. Y también en Paraguay... ¿Cómo puedes para esos artistas de Argentina? Yo hago las canciones para mí, directamente las hago para mí. Si a alguien le gusta de repente y le parece que va a sonar bien o tiene el estilo más o menos mío, yo creo que le puede servir. Yo tengo dos experiencias no muy buenas. El caso de un grupo nacional, Cupidos del Amor, se llama un grupo tropical de música cachaca, cumbiano, estilo mexicano sería. Es como la onda grupera en México, ¿no? El grupo había grabado una canción mía, pero cuando lo comercializó y tuvo tanto éxito, después me desconocía. Entonces yo tuve que... ¿No tuvieron tu autorización para utilizar la canción? ¿Fue un plagio o qué fue lo que ocurrió allí? Claro. Por ejemplo, en el derecho de autor sabemos que tiene que haber una autorización en el caso de una canción inédita. Yo creo que muchos deberíamos de conocer, muchos músicos, compositores, deberíamos de conocer los derechos de autor, especialmente de Paraguay. Los derechos de autor prácticamente es un derecho internacional, ¿no? Es un derecho... Es una parte del derecho... de los derechos humanos también, ¿verdad? Porque es una cosa muy personalísima. Y el derecho de autor paraguayo contempla justamente que en caso de ser una canción inédita, se debe dar una autorización por escrito. O sea, no puede ser uno verbal. Verbal. No sirve. No sirve. Tiene que haber... Y en este caso, ¿fue verbal? ¿O fue por escrito? Claro, o sea... ¿Directamente utilizaron...? Esto fue... digamos, fue... este es un caso sui generis, ¿no? Porque cuando nosotros habíamos hablado, dijimos de que él iba a escuchar las canciones que yo compongo y la canción que le gustaba iba a grabar. Esa fue una conversación previa. Tú ibas a ser el compositor y ellos los intérpretes. Correcto. El intérprete. Es un grupo, ¿verdad? Sí, un grupo. Sí, cuando, por ejemplo, dos jóvenes se encuentran y dicen, vamos a hacer las canciones y después, cuando tenga éxito, vamos a empezar a trabajar juntos. Todo es verbal. Pero lo que él no sabía y que después yo me enteré fue de que cuando se trata de una canción inédita, la palabra no sirve. O sea, solo sirven los documentos. O sea, yo tengo que dar mi consentimiento por escrito para que él pueda vender, grabar, todo. Cuando la canción tuvo éxito, él ya no me hacía caso. Ya no me hablaba, no me atendía el teléfono. O sea, ya empezaba... ya era otra cosa. Y en el material discográfico ponía que como autor su nombre. No, yo tengo un comentario que me habían hecho, porque él ha grabado con el sello Cerro Cora, que la primera lámina que ellos sacaron no decía mi nombre. Como el máster. No, ya cuando iban a sacar el disco, ya lo grabaron, ¿no? Ya lo iban a sacar a la venta y no decía mi nombre. Como autor. Sí. Y mi nombre es Siago. O sea, Siago yo lo tengo registrado en el registro de marcas también. O sea, no solamente en mis canciones. Registro todo. Registro el nombre artístico también. Tengo como una marca. Entonces, basta poner Siago, ya me identifica. Pero esos son ya conocimientos ya jurídicos que tengo. Por eso lo hice así. Y él puso... Que posteriormente se dieron a raíz de esta situación. Claro, porque después, claro, después, después quitaron todas las láminas que no tenían mi nombre para poder publicarla. Entonces pusieron mi nombre. Pensaron de que con eso ya solucionaban el problema. Y no, no solucionaban el problema porque se trataba de una canción inédita. Cuando la canción es ya editada, publicada, sí puedes hacer eso. Pones derecho de autor y ya está. Porque ya no se trata de una canción inédita. Son dos tratos distintos. Entonces, ese es uno de los casos. El que después tuvimos un arreglo, como se dice, mal arreglo, que ellos dieron un monto. Después hicimos un arreglo. Hubo un acuerdo económico. Un acuerdo en el ministerio. Para bajar los decibeles jurídicos. Exactamente. Por lo menos se libraron la parte penal, porque esto tiene persecución penal. Y después hubo un acuerdo que no lo cumplieron, pero como ya no podía accionar penalmente porque ya se volvió un acuerdo civil. O sea, tengo que hacer una acción civil de incumplimiento del contrato. La figura... El acuerdo que han realizado, el incumplimiento del acuerdo que han realizado en estrados judiciales, en el ámbito penal. Así mismo. Entonces, eso quedó así. Bueno, lo tengo ahí porque se trata también de todo un grupo de gente que trabaja, vive de la música en Paraguay, ¿no? Y esto a mí me brindó en mi país un poco de situaciones muy desagradables. Porque es difícil de repente pasar un momento así porque ya después ya no pasan la música. Dicen, no, ¿cómo si es tu colega? ¿Cómo es otro músico que apenas está viviendo eso y todo? O sea, es todo un tema. Es todo un tema, pero tampoco yo puedo quedarme atrás. Es mi trabajo. Se ha vulnerado tu derecho como autor. Claro, es mi trabajo. Es solo eso. Y lamento que haya llegado a esa instancia. Ese es un caso, ¿no? Después tengo otro caso con un grupo mexicano que es... Ese sí es otra figura, que es la figura de plagio. Es diferente al otro... al caso de Coppita. El plagio ha sido un poco más complejo, un poco más complicado y es un tema en derechos intelectuales ahora mismo en discusión. Y es más, es una situación transnacional tuya porque ya fuera del territorio paraguayo, sino que ya se desarrolla o se da esta situación en México. Es así. ¿Qué pasó aquí exactamente? En ese caso, como te dije, no se trataba de una canción completa, sino se trataba de un pedazo de mi canción. Y yo digo un pedazo de mi canción porque habíamos hecho con diez peritos lo mismo y coincidían los... La melodía y parte de la letra era la misma cosa. No sé, dirán ahí de una coincidencia, será... no sé, pero... no... ¿Qué grupo es este, el de México? Grupo Cupidos del Amor, que suele hacer giras en España, también en los bailes paraguayos. Ah, no, este es de Paraguay. ¿Y el de México? Espera, Cupidos del Amor es de Paraguay, sí. Es de Paraguay, sí. El de México es Los Bibis. Los Bibis. Sí, sí. Que también son, este... ellos también son compositoros o son solamente intérpretes. No, eh... Es un grupo, es un grupo de música, no sé, de México, como una ranchera, o una cumbia también. Es cumbia romántica, o sea, porque las canciones mías... Como una balada. Eh, sí, romántica. Sí, es como, es igual, Cupidos del Amor o Los Bibis tienen el mismo estilo, y es un estilo que más o menos va con lo que yo hago, no sé, hago música romántica, ¿no? Y de repente el estilo, o el... no sé, porque será el timbre de voz, no sé. Y actualmente, ¿en qué situación se encuentra esta demanda judicial? Tanto con el grupo Cupidos del Amor, como así también con el grupo Bibis. Y con el grupo, como te dije, Cupidos del Amor, ya hubo un acuerdo previo. Un acuerdo previo, que en realidad después no se... No se cumplió todo. No se cumplió el acuerdo. Sí, 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 a media, sí. Pero el otro caso del grupo Bibis es, prácticamente, fue otro sistema. Y un sistema bastante, bastante duro, sistema, porque, como sabemos, en Paraguay existe un consorcio, una red de empresas que se dedican exclusivamente a hacer shows, ¿no? Traen grupos del extranjero, y hay personas encargadas de traer, por ejemplo, grupos de México, y es toda una industria. Es toda una industria, entonces, era litigar contra, prácticamente, estructuras, y era muy difícil la... En ese caso fue desestimada la denuncia. Fue desestimada, pero después yo acudí en la parte civil, que después también tuvo un revés. Y así estuvimos haciendo las demandas correspondientes, y ahora, ahora nos queda demandar al Estado paraguayo. O sea, es la siguiente fase, porque... ¿A la justicia paraguaya por la... por el no seguimiento del curso que debe seguir la demanda? Eh, no, porque... ¿O por qué al Estado paraguayo? El Estado paraguayo es por la mala aplicación de la... Es un error judicial por la mala aplicación de una ley, porque ellos habían desestimado con una ley anterior, una ley derogada. Derogada ya nula. Eh, claro, cuando aparece una ley nueva, que es la ley 1328 del derecho de autor paraguayo, es una ley, ya nace una jurisdicción nueva, y no se... no se tuvo en cuenta eso. Y eso es un error judicial. Entonces, el... ¿Qué tal en este caso, eh, no estaba tan... muy bien informado, o preparado en su área, porque ha desconocido una legislación actual, sin embargo, aplicó una legislación, este... que ya fue derogada? Claro, eh, digamos que no estaba muy bien actualizado, y entonces se había aplicado una ley, o de repente, no sé, es el criterio que tuvo. Pero, eh, con esa cuestión, lo que queda es demandar al Estado, porque como es un funcionario del Estado, subsidiariamente el Estado debe... De responder... De responder a eso. Sí, y actualmente estamos... Ante esa negligencia, ¿verdad? Sí, actualmente estamos en eso, y ya sabrás por qué estoy estudiando... Derecho. Derecho internacional. O sea, digo, estoy estudiando una maestría en Relaciones Internacionales, porque mi... Como te dije, mi tesis en Paraguay para... para el título de abogado fue por derecho de autor, y ahora lo que quiero es justamente conocer cómo funciona la parte internacional, porque mi objetivo es ir más allá, siempre pensando en proteger mis... Mis... Intereses y tus obras. Claro, claro, entonces, eh, sí, sí, en Paraguay no me siguen escuchando, entonces, sigamos... ¿Cuándo data la fecha de esta situación con estos dos grupos? ¿En qué año ocurrieron esto? ¿Hace poco ya, o...? No, ya hace diez años. Bastante tiempo, por el hecho que ya terminaste la carrera de Derecho. Sí, sí, hace diez años atrás, porque justamente estos conflictos que me crearon impotencias, eh, me impulsaron a estudiar Derecho. ¿Y qué sensación sentís al ser vulnerado a tus derechos como autor, Santiago? Y... yo la... en el caso de la canción que habíamos... justamente la primera canción que escuchamos en este programa fue Mi Pedazo de Ilusión, era la canción que había grabado Cupidos del Amor. Eso, eso, por ejemplo, no fue tan... para mí fue una experiencia muy linda porque escuché mi canción llegar a los primeros puestos, ¿no? O sea, era otra sensación. En el caso de los Bibis, eso fue más traumático. Más desagradable. Es traumático, sí. Y yo creo que es un golpe psicológico que uno recibe y no lo supera. Es muy difícil porque sabes muy bien que la canción es tuya. O sea, en este caso, no es toda la canción. Es la parte del coro de mi canción que han ellos tomado, ¿no? Y han hecho una canción completa. ¿Modificaron un poco y utilizaron el... Claro, es como, no sé, por ejemplo, por decirte, la bamba, ¿no? La bamba, uno sabe que, por decirnos, para bailar la bamba, es así. Y si tú dices ese ritmo, si dices lo mismo y después le cambias y le pones otras cosas, lo revistes, sigue siendo la bamba, ¿entiendes? O sea, es... Claro. Es plagio. ¿Y qué futuro vislumbra esta situación jurídica? ¿Ya queda así estancado o crees que más adelante podría reencauzar estos juicios? Lo que aprendí en Derecho, justamente, que todo se puede reencauzar, todo se puede rever, todo se puede. En Derecho todo se puede. Yo creo que esto... Los derechos morales del autor son imprescriptibles, ¿no? Y existen tantas discusiones y existen las jurisdicciones, ¿no? Puede que en un lugar no te oigan, en otro lugar puede que te oigan. Un juez puede decir sí, otro juez puede decir que no. O sea, es una lucha constante. La ventaja que tengo de ser abogado ahora es de que puedo hacer eso sin que tenga que contratar a otra persona, que es lo más costoso y lo que uno... Llevar adelante un juicio o una situación judicial es realmente... Y los abogados tienen precio. Claro. Los juicios en sí generan mucho... Los juicios no son tan... Los juicios no son tan costosos. Los abogados sí son costosos. El honorario profesional del abogado es el que más cuesta. Claro, el honorario... Pero tampoco, digamos, o sea, yo hablo en otro sentido. El abogado, el buen abogado es caro. O sea, es caro en el sentido porque puede que él regule honorarios y tú sabes que él puede ganar solo hasta cierta cantidad si regula honorarios. Pero si te lo... si te lo cocina, como decir, porque suceden esas cosas, el juicio te puede costar hasta... hasta... hasta como la derrota. Claro. Si es que el abogado es desleal y vende su intervención como defensor, ¿verdad? Eso es lo que quieres decir. Claro, claro. Disculpen que escuchen por ahí, abogados, señores, pero yo creo que eso tiene que ver con la dignidad personal y... Algunos tienen bastante dignidad y otras personas no la tienen. Sencillamente porque lo ven esto como un comercio. Y estás hablando acerca de la situación laboral o profesional de los abogados en Paraguay. Claro, es así mismo. Bueno, y bueno, ya vamos cerrando nuestra conversación de la fecha, Santiago. ¿Y cuántos temas tenés compuesto actualmente, desde que iniciaste la composición hasta la fecha? Y aproximadamente 100 canciones he compuesto... digo aproximadamente porque hay otras que no las puedo recordar ahora. No todas las... no todas tus obras fueron registradas. No, porque justamente yo me... prácticamente tomo la ley del autor paraguayo que no me exige para registrarla. No me exige solo de... debo demostrar que la canción es mía. Solo eso. Y no estoy asociado a autores paraguayos ni a ninguna asociación. No estoy haciendo eso justamente porque no confío mucho en las instituciones. Podría ser en alguna sociedad europea, puede ser, pero en América no. Porque las instituciones, una vez que tú te asocias, tú estás dando tu consentimiento que te administren. Entonces, pones tu trabajo en manos de terceros y es muy difícil confiar porque generalmente los socios potenciales... Socios potenciales son aquellos socios que generan más recursos. Tienen más posibilidades sobre aquellos que no tienen acciones muy importantes. ¿Seguirás componiendo o ya dejarás de escribir, si hago, en base a estas experiencias que has tenido? Y... siempre voy a componer. O sea, siempre. O sea, me gusta componer. Actualmente no estoy componiendo mucho porque estoy concentrado en mis estudios, en la parte de ciencias sociales, políticas, relaciones internacionales, sociología. O sea, estoy en otra cosa. Pero... pero... pero siempre estoy haciendo música. Por ejemplo, en la universidad que estamos hay ciudadanos de 80 países. Tengo mucha experiencia con gente del Oriente, Sudamérica. Incluso estoy haciendo música con los ecuatorianos, ¿no? Entonces, aprendí a hacer música ecuatoriana también. O sea, siempre estoy aprendiendo cosas y estoy haciendo música. Y ahora acabo de grabar algo aquí en Barcelona con un amigo. Y bueno, siempre voy a estar apegado a la música. Y aparte, formarme. Yo sé que vivir solamente de la música directamente, yo creo que ninguno lo hace. Ninguno lo hace. Que me diga yo vivo de la música, yo creo que no está bien. Excepto aquellos que tienen mucho renombre, ¿verdad? Ni ellos, ni ellos. Porque ellos también, así como los jugadores de fútbol, tienen sus empresas, tienen sus actividades paralelas. Es un ingreso más. ¿Y por qué es tan cara las entradas? O mejor dicho, el boleto de acceso para algún concierto. Porque el concierto en sí es costoso. O sea, hay equipos de sonido que hay que pagar. Gente que hay que pagar. La movilización, alquileres, publicidades. Todo se paga. O sea, es una cosa terrible. Y bueno, por último, basada la experiencia tuya en los estados judiciales, por defender lo que en derecho te corresponde, ¿qué sugerencias haces a tus colegas que nos están escuchando y se sienten identificados con tu historia? Y particularmente a aquellos que les gusta componer, que compongan siempre. Y no sé si un consejo básico. Hoy día, el tema internet es un tremendo problema. Y es una tremenda ventaja también a la vez. Si tú puedes aprovecharlo, puedes componer una canción y envíale a un amigo, entonces queda registrado el mail. Porque con eso tú puedes pelearlo. O sea, no necesitas registrarla. Cuida que no hagas plagio. ¿Y qué es plagio? Ahí está. La OMPI actualmente está haciendo foros para tratar un poco de minimizar esas cosas. Y yo creo que debemos de defender los derechos del autor. Porque es mentira aquel que dice que ya todo está creado. Es una mentira. Muchos dicen, todo está creado. Ya solo hay que sacar un poquito de aquí, un poquito de allá y sale una música. Sí, pero que estás haciendo una adaptación y un plagio. Por eso, no plagien, amigos. Creen. Gracias, Siago, por acompañarnos en la fecha aquí en Paseo Iberoamericano. En esta ocasión, conociendo, paseándonos con tu música, con tu historia, con tus anécdotas. Gracias por la compañía y por visitarnos. Muchas gracias a todos los oyentes y les dejo mi cariño, mi aprecio a todos. Y que aprovechen cada día de sus días trabajando de forma honesta. Y yo creo que este país irá adelante. Y el mundo, porque necesitamos países así honestos. Gracias, Siago. Santiago Lugar. Son las 23 horas con 26 minutos y seguimos en Paseo Iberoamericano. Amigos, ustedes saben que Teresa Parodi es una de las cantautoras de la música popular más representativas de la Argentina y Latinoamérica. Ella es originaria de la ciudad de Corrientes, capital de la provincia homónima del litoral argentino. Su carrera tiene como punto de partida el premio Consagración del Festival Nacional de Folclore de Cosquín en el año 1984. Es cierto que la biografía familiar, más los sonidos y las palabras que poblaban la amplia Casa Correntina, lo preanunciaban. Y bueno, la historia cuenta acerca de un bisabuelo catalán, médico, eximio pianista y otro bisabuelo alemán, pintor y concertista de guitarra, responsable del rapto de una condesa para traerle, para llevarle hasta América y comenzar la siembra. Este es un poco el origen familiar de Teresa Parodi. Y la canción que escucharemos a continuación se titula Canción para Verónica, tema que por cierto creó precisamente esta cantautora para su hija que se llama Verónica. Y escuchen la letra de la canción y muchos de los padres coincidirán con lo expresivo que es, bueno, y todo artista tiene esa posibilidad y ese talento. Y comienza diciéndole a su niña, Teresa, dice, hija mía, mi amor, qué linda estabas cuando fui a despertarte esta mañana. Escuchemos entonces a Teresa Parodi. Hija mía, mi amor, qué linda estabas cuando fui a despertarte esta mañana. Hija mía, mi amor, qué linda estabas cuando fui a despertar esta mañana. Hija mía, mi amor, qué linda estabas cuando fui a despertar esta mañana. Hija mía, mi amor, qué linda estabas cuando fui a despertar esta mañana. Hija mía, mi amor, qué linda estabas cuando fui a despertar esta mañana. Hija mía, mi amor, qué linda estabas cuando fui a despertar esta mañana. El bloque de las informaciones sobre noticias sobre migración internacional en Latinoamérica y de latinoamericanos aquí para Europa. Bueno, nos vamos con la fiel esperanza y promesa de volver a reencontrarnos el próximo miércoles a partir de las diez y media de la noche. Gracias por la preferencia, un abrazo fraternal y cordial y será hasta entonces. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.